Diplomacia de paz es más que un término román. La diplomacia bolivariana de paz es uno de los aspectos del gobierno venezolano que más abordamos y realzamos en espacios como este. ¿Y por qué? Por visionaria y sencillamente porque Dios sigue y seguirá dando resultados. La diplomacia bolivariana de paz ha sido la que de forma resiliente y ecuánime, pero no por eso blandengue, ha mantenido Venezuela donde está en la arena internacional. El presidente Nicolás Maduro aseguró en un comunicado hace una semana estar activando al máximo la diplomacia bolivariana de paz, siempre en defensa de los derechos históricos de Venezuela. Y esto lo hizo a propósito de haber secundado la convocatoria del presidente de Brasil, Lula da Silva, a incorporar en la diatriba por el exequivo a organismos como la CELAC. La propuesta de Lula fue que ambas partes negocien una salida con la mediación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, hoy bajo la presidencia de Ralf González, primer ministro del país caribeño San Vicente y Granadines. Señor presidente, está llegando y me saludo a todos. Tengo con un mandato del pueblo de Venezuela, con una palabra de diálogo, con una palabra de paz, pero a defender los derechos históricos de nuestro pueblo, de nuestra patria y a buscar por la única vía que hay, la vía del diálogo y la negociación, soluciones efectivas. Quiero agradecer ya desde acá, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, Raúl González, al primer ministro de la Mancomunidad Dominica y presidente del CARICOM, Rubén Esquerri, a todos los primeros ministros del Caribe, de Barbados, Bahamas, Santa Lucía, Granada, San Quilas Navy, Trinidad y Tobago, San Quilas, bueno, todos los países, más de nueve primeros ministros que se hicieron presentes en esta jornada de trabajo desde temprano. Bueno, quiero agradecer al enviado especial del presidente Lula da Silva, Celso Amorín. Quiero agradecer también a la troika de la CELAP. No solo estaba presente su presidente, Real González, quien ejercerá la presidencia hasta marzo del año 2024, sino que estuvo presente en Honduras con el vicecanciller Gerardo Torres Zelaya, enviado de la presidenta Xiomara Castro de Honduras. Le agradezco a la presidenta. Y estuvo presente el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, quien ejercerá la presidencia para el año 2025-2026. Así que estuvo la troika de la CELAP. En el programa anterior conversamos sobre las miras que están puestas en el litio, pues ya sabemos que el acecho del comando sur es por demasiados frentes y de manera simultánea. Queda pendiente lo que hará Gabriel Boric con el litio chileno, lo que hará Milet con el litio argentino, lo que permitirá hacer arce con el litio boliviano, pero sobre todo lo que harán las transnacionales, las principales protagonistas de lo que se viene en materia de recursos naturales en el Triángulo de Litio, en las costas de Venezuela, el territorio de Sequivo, en la Amazonía, y también en la triple frontera con sus vastas reservas. Los CEOs de las transnacionales son protagonistas, y lo saben. Y por ello, en ese sentido, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, considera poco probable que la disputa del esquivo entre Venezuela y Guyana se convierta en un conflicto militar. ¿Por qué lo dice? Porque según él, estas cosas se resuelven mucho más a menudo mediante discusión, negociación y compromiso. Eso lo dice la Chevron. A eso apuesta la Chevron, una que ni siquiera es la principal transnacional que se menciona en torno a la disputa del esquivo, pero no ha perdido la oportunidad de avisar que no se quedará por fuera del conflicto. Con todos esos elementos, tenemos entonces que la negociación y la mediación son la única resolución de la disputa. Y precisamente es la vía a la que se apuesta desde la diplomacia bolivariana de paz en Venezuela. La cuestión será quién presentará la propuesta más sustanciosa y favorable a las dos partes, y cuál de esas propuestas se impondrán, la de las transnacionales o la que está llamada a ayudar a construir la CELAC. Tengan presente que por un lado tenemos la tecnología necesaria y el escaso marco legal o regulatorio para la explotación a mansalva. Y por el otro lado, con la CELAC, tenemos su razón de ser desde su creación en 2011, la concertación e integración regional, la integración política o una que se desarrolla en función del bienestar social independiente y sostenible. Celebro que la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Caricón hayan logrado dar este paso. Y vamos a aprovecharlo al máximo en función de que nuestra América Latina y el Caribe sigan siendo una zona de paz, como lo hemos aprobado. Queda entonces de nuestra parte mantener el seguimiento a esos acontecimientos este año y el que viene, mientras en paralelo se cuecen cualquier cantidad de planes en lo que llamamos la política doméstica, que unas veces es importante y otras veces simplemente nos distrae. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia